La última senda, kilómetro 61, que es la que nos llevan a clases. Espectacular, chicos, mosqueteros y demás. Que veáis el vídeo, recomendable 100%, organizativamente, marcado, rutón, de todo. Puro montambay, chicos, puro montambay. Eso sí, tráete bien las piernas, y si tienes una doble, mejor, porque acabas descajonao. Cuidado. Ya está, el dragadito final. Estoy llegando ya a las calles de las Clares. Gracias. 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 Bueno, de puta madre. Gracias. 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 Gracias.